Desde la Policía Nacional Civil se encontraban realizando una revisión de rutina, deteniendo e inspeccionando vehículos y motocicletas de forma indistinta. Sin embargo, uno de los conductores a quien se le solicitó que detuviera su marcha, aceleró mostrando una actitud sospechosa. Luego de una breve persecución, los oficiales lograron copar a cinco hombres a bordo del automotor. Esto sucedió frente a la colonia Niño Dormido, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Y es que nos encontrábamos recorriendo el anillo periférico con dirección del norte hacia el sur cuando nos dimos cuenta de una persecución policial que realiza a esta hora de la tarde Policía Nacional Civil buscando a sujetos sospechosos que al momento de realizarles una parada correspondiente y pedirles que se detuvieran, no lo hicieron. Ellos se conducían a bordo de este vehículo con placas particulares 195CJP. Ellos no hicieron caso a la señal de oficiales de la Policía Nacional Civil y prácticamente se estaban dando a la fuga. La Policía Nacional Civil se pone en contacto con otros oficiales y por medio de estas autopatrullas tratan de darle alcance a estos jóvenes que ustedes pueden observar en pantalla. Se encuentran prácticamente a un costado de un portón, acá sobre la 27 calle 31 avenida, carril auxiliar del periférico, justo frente a la colonia Niño Dormido. Acá podemos observar el carril auxiliar está bloqueado por completo debido a esta situación. En este preciso instante se está haciendo la inspección correspondiente para determinar por qué estos jóvenes estaban huyendo de la autoridad y si es que trasladan algún tipo de objeto ilícito. Estamos hablando de armas, municiones o incluso drogas. Luego de una intensa revisión no se pudo detectar ningún tipo de ilícito. Según los jóvenes involucrados, huyeron del lugar porque no tenían licencia de conducción.